Estamos aquí en Lido Siza, nos agarró el tormentón, pero el tormentón hubieran visto, pedimos dos pizzas, una Pepsi, para la dieta, aquí está Laura, mi niño, oigan, nos agarró horrible el agua, horrible, horrible, pero bueno, gracias a Dios ya estamos aquí, nos dejó grabar las vacas, todo, gracias a Dios, y bueno, vamos a comer, provechito, ay, están hermosos, son hermanitas, ay, están hermosas, estamos aquí en la calle de Valladolid, vamos a ir a la casa de Guillermo Tobar y de Teresa, yo ya fui, apenas les subí un video, acuérdense, pero, Laura y mi hijo no han ido, ni Mateo, entonces, Mateo tampoco ha venido, vamos, estamos aquí, ay, Dios mío, con cuidado, atraviesémonos con cuidado, ya vamos a llegar, que bueno que ya se fue el agua, ¿de una vez? ¿Qué? Y aquí ya estamos en la casa de Guillermo Tobar de Teresa, en Valladolid número 52, en la colonia Roma Norte, yo hace mucho, hace no mucho, le subí un video de aquí, cuando vine, pero esa vez vine sola, y resulta que me dijeron que no podía grabar, pero esta vez que creen que sí pude grabar, aunque, para que no me fueran a decir algo, no quise poner el celular así en horizontal, pero bueno, lo puse así como si estuviera yo tomando fotos, pero bueno, y al final, pues como no me decían nada, ya les grabé un poco, con la cámara así, horizontal, y bueno, les digo que aquella vez no me dejaron, pero esta vez sí, me dijeron que podía yo grabar, pero de corrido, o sea, no entendí muy bien, pero bueno, entonces miren qué cosa tan preciosa, a mí me encanta este tipo de casas, como tipo victoriana, no sé si sea este tipo de casas, lo que sí sé es que es una casa típica de 1910, en 1995 la adquirió este señor Guillermo Tobar de Teresa, para la gente que no sabe, es un historiador y coleccionista de arte, es recordado como bibliógrafo, filántropo, promotor de la cultura, amante de la música, amante del cine, y bueno, desde muy jovencito, era, ayudaba al gobierno en turno, creo que ese que está ahí, es el de niño, qué guapo, híjole, de verdad, bien, bien bonito, bien, aquí está, a la entrada del museo, está esta foto de él, él es Guillermo Tobar de Teresa, él vivió aquí hasta el momento de su muerte, que fue en 2013, falleció muy joven, a los 57 años, y pues bueno, esta es la casa donde él vivía, y bueno, la verdad, les digo, yo ya había venido, me encantó, y Laura me decía que ya nos fuéramos, porque qué tal si iba a empezar a llover otra vez, y le dije, ya como se había calmado el agua, le digo, sabes que vamos, porque está muy cerquitita, tan solo a dos calles del metro Sevilla, y la verdad, vale muchísimo la pena, y lo mejor de todo, o sea, no cobran, es acceso gratuito, miren ese espejo tan hermoso, me encanta, está bien, bien bonito, y bueno, le digo, vamos, porque ellos, mi niño no había ido, ni Mateo, ni Laura, y entonces la verdad, digo, vale mucho la pena, le digo, es aquí cerca, y ya después ya nos vamos, y entonces la verdad, nos gustó muchísimo, bueno, yo ya había ido, les digo, el recorrido es rapidísimo, nada más podemos accesar al jardín, y a la primera planta, pero la verdad, sí está muy, muy bonito, arriba dicen que son recámaras, pero ahorita fungen como oficinas del museo, es del museo, este museo pertenece a los museos su maya, de la fundación Carlos Slim, y bueno, la verdad, a mí me parece que es una súper oportunidad que uno venga a ver estas obras de arte, y de la, o sea, gratuito, la verdad, muy, muy, muy bonito que sea gratuito, bueno, para la gente que no vio aquel video, pues bueno, por eso les quise yo grabar otro poquito, pero la verdad, sí está precioso, aquí hay, en todas las habitaciones, te va mostrando un poquito de la historia del arte, o la historia de, del señor Guillermo Tobar de Teresa, y bueno, la verdad, este, ya saliendo de aquí, nos fuimos ahí muy cerquitita, miren, ahí está el acceso hacia la planta alta, pero ahí no puede uno pasar, entonces, bueno, cerquitita está la fuente de las cibeles, ahorita vamos a ir a ver, pero bueno, primero les quería enseñar aquí un poquitito, el jardín está hermoso también, y bueno, aquí están sus habitaciones del señor Guillermo, ahorita vamos a ingresar a su recámara, al comedor, tenía una biblioteca, y bueno, entonces, los dejo que observen un poquito. ¡Gracias! 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 Este museo abrió sus puertas en diciembre de 2019, y bueno, los horarios son, abren todos los días de lunes a domingo, en un horario de 10 y media, a 5 de la tarde, aunque ayer, bueno, eso dice en internet, pero ayer preguntamos, porque ya eran como las 4 más o menos, y 4, casi las 5, y yo dije, a lo mejor cierran a las 5, pero me dijo el vigilante que cierran hasta las 7 de la noche, entonces, bueno, pues no sé si a las 5 o a las 7, por a mí me dijeron, a las 7, entonces, imagínense, mucho mejor que el horario sea más amplio, y bueno, pues no dejen de venir aquí, la verdad, bien, bien bonito, bien bonito, cuando estás ahí adentro, yo siempre, como les he dicho, en vivo y en persona, en vivo y a todo color, las cosas son más bonitas, el olor, todo, híjole, bueno, entonces, bañan, no se pierdan esta oportunidad. Vamos ahí a la Fuente de las Cibeles, y miren esta tienda, ¿cómo se llama? La tienda de Mateo. La tienda de Mateo, dice Laura, porque para todo dice Iguen. Ay, está precioso por aquí, ya está chispeando, a ver si no nos agarra otra vez el agua. Uy, se oye una sonora. Está muy bonito por aquí. Ay, porque está la patrulla, qué pasaría, santo Dios. Ah, es fishers. Ya vamos a llegar aquí en la esquina, ya está la torre de las Cibeles. Ay, ya está, desde aquí la veo. Ay, con que no empiece a llover otra vez, porque está muy bonita por aquí. Ay. Mira estos departamentos. Mira, manita, un departamentito aquí. Yo te digo que es quien anda la reina o el mexicano, o el mexicano, o el mexicano. El mexicano, porque el... Mira, ahí está. Qué bonita. Está bien, sí. Entonces nos agarra, estamos. Allá va tu Uribus, mira. Bueno, amigos, ya pasamos por la casa. Ahora vamos a el angelito ese. Ah, la Fuente de las Cibeles. Cuente de las Cibeles. Al angelito, dice. Angelito. Igual que. Yo cuento, te cuento. Allá va el turibus. Diles adiós, mexicanos. Ajá, era ahí. El Rockstock. Ajá. Adiós. Ay, me pelaron. Me pelaron. Con cuidado. Con cuidado, corazón. Allá está el otro turibus, mira. Mira, ya se juntaron los dos turibus. Aquí está, ya llegamos. La Fuente de las Cibeles. Y una raza. Saludos a mi plan. Este creo que es el fin del video porque ya nos vamos. Sí, ya nos vamos. Ya nada más. Muy buen tur. Excelente. Después de que no. Mi papá. Ay. 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 Ya, ya. Ya, vámonos ya. Adiós. Sí, ya está lloviendo otra vez, mamá. Ya vamos. Hasta la vista, baby. ¿Ahora dónde es? ¿Cómo dices? Un día después. Me encanta tu boba esponja. Un día después. Ah, sí. A ver la foto, ¿no? Sí. Miren los rayones. Cómo rayaron. Pero dice mi hijo que se ve bien. Ya tomamos una foto. Miren, aquí es el ángulo donde se tiene que tomar la foto. Así que yo tengo una, pero eran tiempos de pandemia y me puse el cubrebato. Y quiero una. A ver. No, 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 no.